El otro punto que dicen es que usted estaba permitiendo que Hugo Chávez se metiera a Honduras. Concretamente, Roberto Micheletti, yo le escuché un discurso. Eso es cierto. Eso es cierto, claro. Usted estaba permitiendo que Chávez entrara al país. No, yo lo invité al país, vino y Hugo Chávez al país. Chávez nos ha ayudado, mire. Pero no es que entre Chávez, sino que permitiera que el socialismo en las ciudades de Chávez dominaran Honduras. No, esa es una especulación. Chávez es un presidente respetado en América por su liderazgo y además que ha ganado 10 elecciones en 10 años. Independientemente de eso, yo soy amigo de Felipe Calderón Hinojosa. Soy amigo de... Que todavía no lo ha reconocido, por cierto, al ganador de las elecciones. Soy amigo de los presidentes de toda América del Sur. Si un presidente te visita, entonces es causa para que tenga un golpe de Estado. Mira, Honduras lo único que le dio a Chávez es que le dio el petróleo a la mitad de precio. Es que nos dio energía, ayuda y asistencia humanitaria. Ese no es un motivo para dar un golpe de Estado. Entonces tendrían que darle un golpe de Estado a la Kirchner, a Lula, porque son amigos de Chávez. Eso me parece ridículo. Pero usted entiende, señor Zelaya, que el temor a Chávez de muchos hondureños quizás generó todo esto, quizás provocó el 28 de junio. Yo se lo escuché directamente a Micheletti, se lo he escuchado a otros hondureños. Bueno, y entonces Micheletti, ¿por qué tomó el poder por las fuerzas? Si tenía... Ellos dicen que usted ya no era presidente, que usted ya había roto la ley. Ya habíamos hablado de eso. Si yo rompí la ley me tenían que llevar a un juicio para aprobarmelo. No me llevaron a un juicio, me desterraron de mi país a la fuerza, los militares. Lo que pasa es que ahora parece que ha cambiado un poco la expectativa sobre la solución de los problemas políticos de América Latina. Mira, América Latina está resolviendo sus problemas con urnas. Yo propuse una cuarta urna. Las está resolviendo democráticamente. Pero ahora parece que vienen los militares a interrumpir los procesos de cambio en América Latina. Eso es sumamente peligroso. Buscan un pretexto, buscan alguna argumentación, algún chivo expiatorio. Pero sí es peligroso el cambio que está haciendo Estados Unidos por la violencia en América Latina. Si Estados Unidos le pide elecciones a Cuba para que Cuba deje de ser una dictadura, ¿no se vale pedirle lo mismo a Honduras? Están en una crisis, yo entiendo, una crisis muy confusa. ¿Las elecciones no pueden resolver esta crisis? Y por ejemplo, cuando hubo un problema entre Bush y John Kerry, entre... ¿se acuerda? ¿te acuerdas? Que hubo un problema allá en Florida con unos votos. ¿Cuba se metió en Estados Unidos para resolver ese problema o no? Yo creo que en estas cosas hay que tener algunos niveles de competencia entre países. Mira, yo quiero volver al tema de las elecciones porque es importante. Y creo que sí. Es importantísimo. Mira, tenemos bastantes amigos aquí. Cerca de los... son 21 hondureños que están aquí, ¿no? ¿Cuántos? 22. ¿22 con usted? 22, sí. Es que mira, la Embajada de Brasil no tiene... Tú sabes que no tiene vigilancia ni seguridad, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, afuera está totalmente rodeado. No, la Embajada. Esos son militares hondureños. ¿Cómo llegó a la Embajada? Caminando. Caminando, pero ¿por dónde entró? ¿Entró por Nicaragua? Entré por esa puerta grande que está ahí. No sé, pero... Es que muchos hondureños me ayudaron a entrar. Entonces serían perseguidos si yo cuento los hechos. Pero ¿entró por una frontera caminando? No sé. O sea, no estoy pidiendo nombres, pero entender cómo entró. Sí. Fue varios escenarios, varios métodos de transporte, varios días, hasta que llegué aquí pacíficamente y en forma blanca. ¿Habló con Lula antes de...? Jamás. ¿No? ¿Le pidió permiso para entrar? No, no, no. Hasta que estaba aquí, tardó hora y media. Yo estuve parqueado ahí afuera, hora 30 minutos. Hasta que localizaron a Celso Amorín, que es el canciller, igual que al presidente Lula, y le dijeron que yo estaba aquí pidiendo simplemente protección para mi vida. Porque al estar aquí con un régimen militar, golpistas, asesinos, era peligroso para estarse afuera. ¿Va? Correcto. Ahora, yo quiero volver al tema de las elecciones, me das un minuto. Mira, en América, en el siglo XX hubieron 45 golpes de Estado. Todos se resolvieron y con apoyo de Estados Unidos a través de un diálogo, se busca las fuerzas políticas, se hace un diálogo, se retoma el orden democrático y se van a elecciones. Aquí Estados Unidos escogió otra modalidad. Ahora, con el mismo dictador que dio el diálogo, sin supervisión internacional, se va a elecciones, sin resolver el problema del orden democrático y sin diálogo, marginándome a mí y a toda mi gente a nivel nacional. Estas elecciones no son justas, no son competitivas. Y crean un precedente funesto para los presidentes de América Latina, porque está dividida América Latina hoy con la posición de Estados Unidos. Espero que rectifique, porque lo digo en bien para que rectifique.